hola mi gente de la chef mixta morales y hoy en nuestra sección vamos a estar hablando de qué hacer después del verano así que quédate ahí hola mi gente en la chef mixta morales de fit cook y hoy vamos a estar hablando qué hacer después del verano pero antes vamos a mirar qué estamos haciendo en pleno verano estamos en pleno verano se acaban las clases nuestros niños están en nuestra casa es bien difícil con nuestros chicos en la casa así ir a hacer ejercicio este por qué porque casi siempre nos organizamos ellos están en la escuela voy al gimnasio mientras están en la escuela cositas así verdad es súper difícil en verano si es súper difícil llevar una vida saludable este o sea es algo como que dieta yo en verano tú estás segura hay personas que se les hace bien difícil hay personas que tratan 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 de llevarlo lo más limpio posible lo que es su alimentación como les dije nuestros chicos están en la casa no quieren acompañarnos a hacer ejercicio hay muchos gimnasios que no los niños no pueden ir a los gimnasios por su seguridad este viajes piscina playas reuniones familiares en fin muchas cosas que pasa estamos en pleno verano debemos de organizar lo que va a ser nuestro día o sea nos acostamos por la noche ok mañana vamos para la playa vamos a comer fuera por lo menos vamos a tratar de que en una de nuestras salidas por lo menos una comida pues sea la libre como uno dice la trampa desayunamos en nuestras casas vamos a estar cuantas horas pues mire pues la cena pues va a ser trampa vamos a tratar lo que queda de verano hacer eso mi gente si vamos a salir por lo menos vamos a hacer una de las comidas que sea una trampita la demás tratamos de que sean pues regular vamos a decir se nos hace bien difícil se nos hace bien difícil pero aquí lo que vamos a hablar es que vamos a hacer después del verano nuestros chicos se van para la escuela empezamos otra vez nuestra rutina que tenemos que hacer tenemos que organizarnos lo que siempre yo he dicho debemos organizarnos para que tengamos un excelente día una excelente semana nuestros niños para la escuela ya nosotros nos tenemos que sentar vamos a hacer esto a esta hora voy para el gimnasio a esta hora voy a comer bien voy a hacer todas mis comidas voy a planificar necesitamos planificar todo lo que tenemos que hacer después llevamos dos meses comiendo pésimo hay que ser realistas tras que estamos comiendo pésimo no estamos descansando bien y no estamos haciendo ejercicio no estamos quemando esas calorías y esas azúcares que nos estamos metiendo como loco así que tenemos que volver otra vez a la normalidad hacer un detox es hacer un detox es lo que más yo recomiendo después de unos meses críticos es hacer un detox limpio o sea limpio nada de grasa cero azúcar para mí eso es lo mejor que debes hacer yo ofrezco a mis chicas detox y es simplemente está súper limpio extremadamente limpio no tenemos azúcar no tenemos grasa limpiamos nuestro cuerpo para que para volver para comenzar a comer saludable y entonces ir poco a poco ahí lo que aumentamos en este verano bajarlo ¿verdad? poquito a poco esto es como empezar de nuevo otra vez nos quitamos de algo pues tenemos que empezar otra vez de nuevo empezamos con un detox mi gente empezamos organización tenemos que tener organización de lo que vamos a comer en toda esta semana volvemos otra vez volvemos otra vez volvemos otra vez a lo mismo a nuestra rutina otra vez ya no hay piscina ya no hay playa ya no hay fiesta ya hay trabajo ejercicio y comer saludable les hice unas anotaciones que son bien importantes para que usted haga empiece a hacer empiece a apuntarlo para que ya en agosto cuando nuestros chicos vayan a la escuela ya nosotros nos pongamos al día de todo beber agua necesitamos hidratar nuestro cuerpo beber agua consumir frutas recuerden esto consumir frutas alimentos integrales necesitamos alimentos integrales que en nuestro plato siempre esté nuestra proteína es importante siempre en nuestro plato que tenga nuestra proteína evitar las azúcar evitar las azúcares cero azúcar evitar las comidas procesadas y las que son ya precocinadas las procesadas son esos que están enlatados que no prepararon nosotros que no son hechos por nosotros los precalentados los precocinados son estas como nuggets ejemplo como hot dog esas cositas que es como que calentar y vamos a comerlo vamos a evitar eso también planificar nuestras comidas lo que siempre he dicho planificar nuestras comidas que eso es lo esencial para que tú tengas una excelente semana 5 comidas diarias 3 desayuno almuerzo cena y 2 que serían las 2 meriendas no pasar de 4 horas sin comer vamos a estar comiendo siempre desayunamos merienda almorzamos merienda siempre no pasar de 4 horas sin comer no comemos aumentamos la gente piensa que no voy a comer nada porque no estoy a dieta no voy a comer eso es peor mi gente es peor así que estas cositas que yo le dije siempre lo más importante planificación siéntese si usted le planifica a sus hijos si usted le planifica a su esposo si usted le planifica la vida en su trabajo a su jefe usted tiene que también planificar la suya sentarse voy a hacer esto voy a comer esto 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 no lo puedo comer me llevo mis meriendas cuando vaya al supermercado hago una lista de lo que necesito para llevarme mis meriendas y no tener que estar comprando fuera en meriendas que no son dicen saludables pero no son saludables siempre ver la parte de la etiqueta como siempre he dicho a la parte de la etiqueta y básicamente aguantar la boca ya no estamos más de fiesta ya estamos más concentrados en la escuela los chicos el trabajo ya se acabó la fiesta así que nos tenemos que preparar para cuando nos besemos mi gente esa es la doración ay el corte que crítico verdad eso es algo como que pero es inevitable si usted ha llevado unos meses de puro jangueo y no está viendo su comida pues sabe que va a aumentar bastante así que eso es básicamente lo que lo que yo les recomiendo tengo en práctica así que mucha planificación y se acabó el verano así que las veo en los gym haciendo ejercicio caminando y comiendo saludable porque recuerden que de nada vale hacer ejercicio y no comer saludable o comer saludable y no hacer ejercicio miren van de la mano estas dos cositas para que tengamos este súper éxito en en todo esto nada muchas gracias por el apoyo que me han dado espero que estos tips le hayan ayudado a lo que va a ser todo otra vez el comienzo de ustedes para comer saludable y gracias por el apoyo si te gustó este vídeo dale mirar dale like y compartir para que demás personas puedan ver nuestros vídeos y así aprendan cositas simples de lo que es la nutrición y llevar una vida sana me pueden conseguir en facebook en instagram en twitter para cualquier cosa que necesiten empezamos un reto en agosto de 30 días este va a ser más largo que ahí aprendemos todo lo que es básicamente la nutrición que comer ejercicios y todo eso así que si tú quieres información sobre el reto de 21 días con fit cook me tienes que enviar un mensajito por el cualquiera de nuestra de nuestras redes sociales para que tengas esta información y te unas a nuestro grupo así que eso sería todo si tienen fotos de algunas recetas que han hecho por favor no las envían para poder publicarlo en nuestra página y nada muchas gracias por su apoyo y prepárense que se acaba el verano así que se me cuidan y los veo en la próxima excelente semana mi gente y